Bueno, que esta vez comienzo yo Charro 420, otra vez rifando esa emisión Reventando un altavoz, hija, el maldito Sikon Que no entiende, pero quiere siempre llamar la atención Eso es lo que doy, rap con Sazony en grupo Ahorita conquistar el barrio, después que nos oiga el mundo LK de mi rumbo, fumo y vuelo como Dumbo Que no se olvide, que esto se divide Como hierba de la buena cada que llega el dealer Letras como misiles, para despertar a las mentes más dóciles Así que fúmese, y de esta canción enrólese Una cagua, tómese, no sé qué procede después Solamente ponle play y elévese Mónchate, póngase, ponle huevos y piénsale Soy Da Vinci usando letras como pinceles Salvando al planeta de una invasión de píxeles Defendiendo mi banqueta con mis letras Mientras que a la guerra yo le pierdo el interés Me sigue eso, le pego más despacio Puede que yo esté en el piso Pero mi rap anda en el espacio Buscando el guante junto a Thanos Ven, vamos, te invito a tu sitio preferido Ve como acripillo a tu rapper favorito Tan solo por simple instinto Aunque el sample sea distinto El flow no lo corrijo Lo mío es más frío que el polo norte Quiero que de polo a polo anden retumbando nuestros nombres Skip Hop desde Catepec, men, aprendase bien su nombre No quiero ir al cielo, la meta es lo más puro que he probado Aquí no hay ruedas de prensas, hay ruedas y gallos prensados Y gatos parto con tantas líneas, hago mares de perico Pienso en un chip macro para andar en mi clase escupiéndoselo al micro Si me muero es pobre o rico Sin ser clashista rappers clasifico Con la mirada a tu mai desvisto No soy tan malo, pero para tu tía el anticristo Sin ser ball, la rata no me alcanza Siempre como a mil beats El caso contrario de Jordan en el bass pero en rings Soy tan bueno sobre el mic que ensangrando carmesí en tu barrio Me las dan de a kings Soy tan fiestero que no tengo la certeza De que el mes entero la cerveza rinda Con un buen MC vine a poner signos y no insignas de este lado del crucero Se saca un doble cero y brindas No me moveré de esto Hasta que tus iconos me vean y me digan te detesto Estoy tan seguro de que me merezco este puesto Que siendo el flaco con más talla del punto Nunca me crezco No estoy de acuerdo conmigo cuando pienso que si lo estoy El presente se basa en hechos, las vivencias en quien soy Por eso hasta el día de hoy Planto cara y le demuestro al hood entero Que siempre he sido un cabrón No hace falta un 4 A ti tres bandas te impactan Las de mi garganta o en el cuadro como Manny Pacman Y el punto del asunto es que siempre me la pelan Podrían ser fantasmas pero les falta Cruzar barreras Mi subconsciente impacta en mi palpito craneal Soy tan nojete que hago cosas bien pensando que estoy mal Y recuerdo a puta antes de pensar en criticar Cualquiera detrás de un ratón puede hatear Soy ese tanque de motita que hace que te des el otro A las 12 de la noche para matarte el insomnio Un talento tan puro que no lo vende un demonio Esto va a dejar más feria que la venta de petróleo Es obvio que te pegue y sientas el golpe de un banco Voy con la mente más sucia que unos pinches AF blancos Tengo la boca seca parezco el pueblo de rango Pero la lluvia de ideas siempre me está enlagunando Caminando con mi ganga siempre fresco se nos ve Con mi sede que en mi sede me vea como Dr. Dre ¿Qué sucede si no pego? Pues balas me pego tres Hacer el más vergas juego y tú juegas al San Andrés Y como ves mis bombos son bombas pa' unir a ti Rimas rápidas como ver las piernas de Usain Excusas, no seas aquí, no eres malo por trae bien bien Yo soy corredor de bolsas pero no de Wall Street Si no hay weed estoy ansioso pues quiero punchar el otro Cuando hay weed estoy ansioso pues quiero prenderme todo Pero en ambos casos vi que amigos no son todos Pues solo pocos se quedan cuando no quedan ni cocos Hay un chingo de locos que nos copian el estilo No hacen lo que nosotros si ya van para el asilo Y no lo digo yo, así lo que hizo el destino Les da rabia que no agarran como nosotros el hilo Les saco filo al cuchillo con el que parto las bases Nosotros rayamos platos, limítate a lavar trastes Estoy tirando a patos, será mejor que este tape De estos versos tengo tantos que no sé ni cual soltarles Mi mente es un planeta listo para su extinción Donde habitan los marcianos luego de hacer su misión Somos los droga hip hop sonando hasta tu cantoán Como dealers del estilo, ¿cuántas quieres por porción? Es el charro 420 y la demencia de siempre Monaghan dando cátedra Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Los droga hip hop, perro Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Y el bizarro desde el cuarto de tu jefa Gracias por ver el video